Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda Si una vez dije que te amaba, no sé yo qué pensé esta banda ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Bolivia! ¡Arriba! 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 ¡Adiós! ¡Nos quiero y estamos! ¡Nos quiero!